Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer el segundo video del repaso de letras para el examen de la misión de la Universidad de San Marcos. La primera pregunta nos dice, en la sociedad chavín los sacerdotes astrónomos supervisaban el trabajo y descentralizaban la producción de los campesinos y artesanos debido a... Estamos en el curso de Historia de Perú. En esta pregunta lo que sucede es que en la sociedad chavín aparecieron nuevos tipos de relaciones sociales, puesto que los ayus necesitaban orientación para conocer los ciclos de sequías, lluvias e inundaciones. Por ello, eligieron sacerdotes que se dedicaron al estudio de los problemas naturales. Los sacerdotes exigían tributos diversos y mandaban a construir templos donde vivían con grandes privilegios. Entonces, por esto de acá la respuesta será que sus conocimientos para identificar movimientos ancestrales y fenómenos naturales. Eso es a lo que se ve todo esto. La respuesta es la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. La causa principal de la Segunda Guerra Civil entre los españoles fue la disminución del poder y privilegio de los encomenderos. Esto se debió a... Lo que sucede es que la principal, digamos, causa de la Segunda Guerra Civil fue la disminución del poder y privilegio de los encomenderos debido al contenido de las llamadas leyes nuevas. En 1542 se promulgó las nuevas leyes de Indias. Estas eran un conjunto de normas que buscaban, entre otras cosas, mejorar las condiciones de los indígenas de América Española, limitar la perpetuidad de los derechos sobre las encomiendas y crear el biorregnato del Perú. La aplicación de estas normas ocasionó el debilitamiento del poder económico y político de los conquistadores en el Perú. Pues, para evitar que los encomenderos se convirtieran en un poder autónomo en el Perú que desafiara justamente a la corona española. Entonces, ¿qué sucede? Que el rey decide que las encomiendas debían ser usufructuradas, digamos, por una vida. Es decir, a la muerte de los encomenderos debían pasar nuevamente a las manos de la corona española. Entonces, en pocas palabras, todo esto se debe a la promulgación de las famosas leyes de las Indias de 1542. La respuesta de la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. Durante el Período Arcaico Inferior, de 7.000 a 4.500 a.C., se produjeron notables cambios en la forma de vida de los habitantes de los Andes Centrales como resultado de la paulotina domesticación de plantas y animales. Entre los cambios más notables se encuentra lo que sucede que en el Período Arcaico Inferior se da la revolución neolítica, es decir, la paulotina domesticación de plantas y animales. Esto crea una autonomía, ya que el hombre obtiene y fabrica sus propios alimentos. Todo esto trae como consecuencia la estabilidad en un espacio físico, es decir, la sedentarización. Entonces se da el inicio del proceso de la sedentarización. La respuesta es la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. Las primeras constituciones del Perú independiente establecieron la forma republicana de gobierno. Esto significó que el establecimiento de un Estado, basado en la soberanía popular y en la participación de los ciudadanos en la vida política del país, Para llenar el camino, el diseño republicano dispuso la eliminación de todas las distinciones de sangre e instituyó la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Bajo estas disposiciones, ¿qué autoridad virreinal quedó abolida, es decir, anulada? Una autoridad virreinal. En este caso estamos hablando justamente del famoso cacique. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la utilización en América de la palabra cacique fue activamente promovida por la monarquía española. Una real ciudadana del 26 de febrero de 1538 insistía en que cualquier autoridad indígena fuera solamente llamada cacique, cualquier autoridad, igualando por esta fórmula desde los más humildes jefes de bandas poco numerosas hasta los reyes y nobles de los distintos imperios prehispánicos. Se ponía en este documento especial cuidado en prohibir el tratamiento de señor, que en castellano podía implicar una autoridad efectiva y un trato, digamos, preferencial. Entonces, acá la respuesta es la letra cacique. Vamos con la siguiente pregunta. En el plano administrativo, una de las consecuencias de las reformas borbónicas consistió en la restricción a los de las posibilidades de seguir una carrera pública como funcionarios o servidores del rey. Se refiere a los criollos, es decir, los españoles que nacieron en América. Lo que sucede es que las reformas borbónicas fueron los cambios introducidos por los monarcas borbones de la corona española, Felipe V, Felipe VI y especialmente Carlos III durante el siglo XVIII, en materias económicas, políticas y administrativas aplicadas en el territorio peninsular y en sus posiciones ultramarinas, es decir, en América, el verenato de aquí, de América, digamos, de Perú. Dichas reformas se fueron aplicando dentro del margen del gobierno ilustrado bajo todo el poder de un monarca absoluto. Entre 1760 y 1808 se fueron implementando cambios en materia fiscal, en la producción de bienes y en el ámbito del comercio y en cuestiones militares. Todas las reformas aplicadas a las colonias americanas apuntaron a que España tuviera un mayor beneficio económico. Por esta razón, tanto las medidas económicas como las administrativas favorecían a España en detrimento de los habitantes, digamos, de las colonias, en especial los criollos, que eran los españoles nacidos en América. Entonces, acá la respuesta es justamente la letra A, los criollos. Vamos con la siguiente pregunta. Los historiadores que estudian la organización política andina de fines del siglo XV y comienzos del XVI han denominado Imperio Incaico a la hegemonía cusqueña sobre el conjunto de los andes estrantes. Sin embargo, hay investigaciones que señalan que el fenómeno imperial es propio de la historia europea y no corresponde calificar como un imperio al estado del Tahuantinsuyo. Esta propuesta fue sustentada por Franklin Piz. ¿Por qué? Porque Franklin Piz fue un historiador peruano que debatió el uso del término Imperium para el gobierno de los incas. Esto se debe a que Imperio es un concepto europeo y estaríamos estudiando la historia de Perú desde una mirada europea y no desde sus conceptos originales. Entonces, leí que el término que más se adecua según este historiador sería el de Tahuantinsuyo y no tanto el de Imperio. La respuesta es la letra E, Franklin Piz. Vamos con la siguiente pregunta. Gracias a los avances en las técnicas de producción agrícola se pudo producir comida suficiente para mantener asentamientos donde habitaban de 2.000 a 6.000 personas, muchas de las cuales no tenían que dedicarse a las labores propias de la agricultura. Hoy estos lugares serían considerados pueblos pequeños, pero en relación con el desarrollo cultural humano constituirían las primeras evidencias de vida urbana en el mundo. De este texto podemos concluir que justamente lo que sucede es que la mejora progresiva en el desarrollo de la agricultura permitió manipular naturaleza a generar abundante excedente de producción. Lo grande es un crecimiento demográfico que conllevó la necesidad de nuevos lugares de asentamiento y lugar sedentario, que señalan la tendencia hacia la aparición de los primeros centros urbanos. Es decir, el desarrollo de una economía productiva y generación de excedentes permitió la formación de las primeras ciudades en donde en el neolítico. Estamos ya en el curso de Historia Universal. Acá la respuesta era letra D. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con otra pregunta. El curso de Historia Universal nos dice que la desintegración del Imperio Carolinqueo, estamos hablando de la Edad Media y el reforzamiento del poder local de los señores generaron las condiciones para lo que sucede que la desintegración del Imperio Carolinqueo y el reforzamiento del poder local de los señores, entre otras causas, crearon las condiciones para surgimiento del régimen feudal en el siglo IX. Estamos hablando del famoso feudalismo. Entonces acá la respuesta era el surgimiento del régimen feudal del siglo IX. Estamos hablando de la Edad Media en Europa. La respuesta era letra D. Vamos con la siguiente pregunta. En el Antiguo Egipto estuvo dirigido por el faraón, cuyo gobierno se regía bajo los preceptos de, acá estamos hablando del Mat, y que era el Mat, digamos. Lo que sucede es que, digamos, el Mat era el símbolo, digamos, de la verdad, la justicia, la armonía cósmica. También era representada como una diosa, hija de Ra en la mitología egipcia. Fundamentalmente Mat es un concepto abstracto de justicia universal, de, digamos, equilibrio y armonía cósmica que imperaban en el mundo desde su origen y es necesario conservar. Resume la cosmovisión egipcia similar a la nación y armonía del Arete famoso en el mundo griego helénico. También en la virtud, digamos, en el mundo jureo-cristiano. Mat estaba estresamente ligada a la figura del faraón en un sentido religioso y moral. Esta vinculación alcanzó su máximo desarrollo en el Imperio Antiguo y era frecuente que fuera el mismo faraón que hiciera las ofrendas diarias. El faraón, como suprema encarnación de la justicia humana y divina, debía encargarse tanto de propiciar el predominio del Mat como obra por la prosperidad y el bienestar del pueblo. La respuesta es la letra B. Vamos con la siguiente pregunta. En el siglo V a.C. se desarrolló en Atenas la forma de gobierno llamado la democracia. Por ello, por medio de ella, los ciudadanos atenienses participaban en la vida política de la ciudad. Luego de escuchar discursos de los oradores y discutir en la iglesia, los ciudadanos votaban para decidir asuntos importantes de la póliza, como leyes o declaraciones de la guerra. Así también muchos cargos públicos eran ocupados por ciudadanos comunes, quienes eran elegidos por un sorteo al azar. No faltaron otros cargos que fueron desempeñados por ciudadanos elegidos por votación en la misma iglesia. La iglesia era la asamblea, digamos, en Grecia. Esta forma de gobierno se ha denominado una democracia participativa. Vamos a explicar. Lo que sucede es que la Atenas clásica era una democracia participativa porque cualquier ciudadano podía ser elegido para un cargo político o judicial. Incluso las leyes podían surgir a iniciativa de un particular que defendía su opinión ante la asamblea, que era la encargada final de aceptarla o no. En un camino hacia el registro de una ley comenzaba cuando un ciudadano la proponía, pero yo debía escribirla en una tablilla blanca y colocarla ante el monumento de los héroes epónimos en el agora. Estos héroes eran 10 estatuas en honor a las tribus creadas por clístenes. Luego, el consejo, compuesto por 500 miembros en comisiones mensuales de 50, debatía las propuestas y las convertía en proyectos de ley antes de convocar a la asamblea. Se llamaba la asamblea, es decir, a la iglesia, a los ciudadanos que acudían a un espacio habilitado como tal. Y luego el debate se iniciaba con el sacrificio de un lechón y duraba este debate hasta seis horas. Digamos, un mensajero invitaba a hablar a los oradores que pasaban por la tribuna por orden de edad. Primero eran los mayores de 50 años, es decir, los más ancianos, y luego al resto, les hiciera los que tenían menos años. Cuando todos habían expuesto sus puntos de vista, se pasaba a hacer la votación que era a mano alzada. Estas votaciones siempre se hacían antes de que hiciera de noche para evitar posibles errores en la oscuridad. Y por último, si una nueva ley era aprobada, se procedía a registrarlo en piedras o tablillas de madera reflejado en el texto. El nombre también del más que estaba presente en la votación y la fecha del hecho. La respuesta aquí es la letra B, la democracia participativa. Vamos con la siguiente pregunta. En el siglo VII surgió la península arábica y la religión islámica, la cual permitió la unificación de las tribus beduinas del desierto a través del culto de un solo dios, Allah. Como religión monoteísta, porque creen en un solo dios llamado Allah, el islán desconoció la existencia de otros dioses y cultos en sus relaciones con otros pueblos, los reinos islámicos. ¿Qué hacen ellos? Lo que hacen ellos es justamente conquistan, imponen y validan como única fe, la fe islámica. Acá recuerden que el islam, el dios es Alá, digamos el libro de su agrado es el Corán y la era musulmana, digamos, se inicia con la ejida. Son datos vitales, importantes que se deben conocer sobre el islán. La respuesta es la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. El humanismo fue un movimiento que renovó la cultura europea entre los siglos XIV y XV. A diferencia del pensamiento escolástico medieval, los humanistas centraron sus reflexiones en el ser humano. Y cuando centran sus reflexiones en el ser humano, eso se llama antropocentrismo. Quiere decir que el centro de todo es el hombre. Esto ya es edad moderna, no es edad media. Sigamos, considerándolo, es el ser humano, como la máxima creación de Dios y como un ser capaz de realizar grandes obras en su propia sociedad. Por esta razón, a diferencia de los pensadores medievales, los humanistas se preocuparon más en que, en reflexionar sobre la política, la ética y la religión en la vida, en donde es social, que en la vida después de la muerte. Y cuando nos referimos a este aspecto social, estamos hablando que justamente el humanismo puede ser considerado como un movimiento de tipo antropocéntrico y social. La respuesta es la letra A. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la pregunta del curso de geografía. Nos dice, los ingenieros civiles de Provías están planificando la construcción de una cartera regional de enlace para lo cual, haciendo uso de las cartas topográficas de la región de interés, buscan identificar la geoforma más adecuada que en este caso son, estamos hablando de las abras andinas, porque los pasos o abras son las geoformas que constituyen las partes, digamos, bajas de las cordilleras y facilitan la comunicación terrestre entre una vertiente y otra de las cordilleras. Aprovechando estos pasos o abras, se ha construido carretera de penetración y enlace en el Perú. La respuesta es la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. La mayor parte de la energía que llega a la Tierra procede del Sol y retorna al espacio porque rebotó reflejan sobre el planeta. Si no se reflejara entonces, lo que pasa es que toda la energía solar llega a la Tierra como una energía ultravioleta y es de vuelta al espacio como infrarrojo. Parte de esta radiación es reflejada antes de llegar a la superficie y otra parte se realiza después de tocar la superficie. Si esta energía calorífica no fuese de vuelta al espacio, la temperatura de la superficie terrestre se elevaría, lo que haría imposible la existencia en la Tierra. Entonces la temperatura mental se incrementaría sobre la superficie. La respuesta es la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. Constituye la actividad económica del sexto primario tradicional, no dice tradicional, que genera mayor ocupación en la población, sin embargo a pesar de su alta contribución como fuente de trabajo a nivel nacional, el ingreso per cápita de las personas que se dedican a ella sigue siendo uno de los más bajos. Esta referencia hace a quien a la actividad agrícola, es decir, los campesinos en el Perú. La respuesta es la letra E. Vamos con la siguiente pregunta. Sobre la formación de lomas en la costa peruana, identifique las opciones que se cumplen en la realidad y marquen la alternativa correcta. Entonces acá la 1, no dice, tiene su origen a partir de la formación de rocosos en la cordillera de la costa. Esto es verdadero, estamos hablando de las lomas en la costa peruana. 2. Se producen porque, digamos, los vientos alicios no traspasan las estiraciones andinas. Esto es incorrecto, es falso. 3. En los meses de noviembre a mayo, sus laderas se cubren de vegetación verdadero. 4. La loma de Machay son las únicas lomas declaradas a la naturaleza protegida. Si incorrecto no es la única, entonces lo correcto sería la 1 y la 3 la respuesta es la letra B. Vamos con la siguiente pregunta. En el modelado territorio peruana han intervenido los agentes geológicos y geográficos de manera permanente. En la costa peruana se identifican las siguientes formas de relieve bien diferenciadas. En la costa peruana, aparte de la cordillera costanera, el torero costero, ¿cuáles de las siguientes formas no pertenecen a la costa peruana? Vamos a ver la meseta de Marcahuasi en Lima, esto no pertenece. Luego, los cerros de, digamos, Diamotape en Tumpis en Piura, verdadero. Luego, digamos, la isla Sangayán en Ica, verdadero. El cañón del Colca en Arequipa, incorrecto, no pertenece a la costa. Acá la respuesta será la 1 y la 4 la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. El incremento global de la temperatura terrestre se debe principalmente, cuando hablamos de estos cambios en la temperatura, se sucede principalmente a la contaminación que es producida por las industrias. Estamos hablando del famoso calentamiento global, la respuesta de la letra E. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios y sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. Gracias a todos.